¡Pisita de pie! ¡Pichotis! ¡Uy, qué ojitos! ¡Uy, qué ojitos! ¡Uy, uy! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Sí, mi último amigo! ¡Y este bebé Cucubau! ¡Ay, la celosa! ¡Cómo me agujito la celosa! ¡La celosa! ¡Cómo me ha oído! ¡Hola, Gordy! ¿Cómo es que te despertaba tú tan tempranito? ¡Ay, mi cosita guapa! ¡Ay, mi cosita guapa preciosa! ¡Venga, vamos! ¡Que es tarde! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Guapo! ¡Buenos días! Hoy es miércoles Estamos a 9 de la mañana Y nos vamos rumbo a la clínica De ortopedia Porque hoy es la última revisión Del casco de Marco De la órtesis craneal Como me gusta esta palabra La órtesis Órtesis craneal Bueno, en realidad No sé si se ve Marco No se ve En realidad ni la lleva Le estaba contando a Leo Cuando salimos por la puerta Te imaginas que salimos sin casco Porque estos días Lleva como Casi una semana, ¿no? Que no se lo ponemos Simplemente porque se nos ha olvidado Completamente Empezamos unos días Quitándoselo por la casa A modo de que se acostumbre un poquito Porque sabíamos que se estaba acercando este día Que seguramente se lo van a quitar Y terminamos en no ponérsela nunca Ni para dormir, ¿no? Últimamente nada Últimamente nada La verdad que me da un poquito de miedo Que iba a decir hoy No, no ha recuperado el milímetro, ¿sabes? O algo así que Todo es posible Porque han dicho que cuando El bebé está malo No recupera nada Y Marco ha estado bastante malo Estos días De hecho Es el motivo por el cual No he grabado nada esta semana Marco Tanto Marco como Carla Han tenido creo que el virus gastrointestinal Que han estado con fiebre y cagaleras Como siempre Que estos bebés no paran, la verdad Y mira que son bebés que no van a la guardería Que yo no sé tanto en dónde cogen estos virus Porque con otros bebés No nos hemos juntado hasta ahora Para nada, absolutamente Del aire, no sé El caso es que ¿Cuánto le duraron a ellos? Dos días, ¿no? Dos, tres días más o menos Sí Pero Se ve que me lo ha pegado a mí Uno de ellos Se supone que Que si Lo pasa a un adulto Pues se lo pasa Diez veces más fuerte Y Yo ya me sentía mal Llevaba unos días sintiéndome mal Se ve que estaba incubando yo algo Y nada Que al final salió Y Estos días En realidad antes de ayer Me he sentido súper mal Pero bueno Esta es otra historia Que luego os vamos a contar Otro En otro momento A lo mejor cuando vuelva De la clínica Y nada Que espero que haya recuperado Ese milímetro Porque se supone Que hoy vamos a hacer El informe De cómo hemos empezado Con la cabeza de Marco Y cómo ha terminado Porque mañana También tengo Con el neurocirujano En La Paz Para que le vea Porque él es el que Recomendó el casco De Marco Y bueno Espero que Que sí que nos haga El informe hoy Y que Y que haya recuperado Todo eso No sé si me dirá Porque Al principio Nos dijeron Que cuando se termina Este proceso Pues seguramente Tendrá que dormir Con ella Solo por la noche O las siestas Y que por el día No y tal Casi que no hemos hecho Ni eso Y no es que lo estamos Haciendo mal Es a la derecha No es que La estamos haciendo mal Sino que Como he dicho siempre Le falta un milímetro Y para mí La cabeza ya está perfecta ¿Verdad? Ya está redondita Está súper redonda Está súper perfecta Y tampoco creo Que va a ir para atrás Eso sería la hostia De ir para atrás No puede ir para atrás Claro Entonces Además Marco Duerme boca abajo Casi siempre Entonces No sé No sé Estoy súper contenta Con el resultado Así que me da igual Si ha recuperado o no El milímetro Está perfecto Mi niño Y me alegro mucho De haberle puesto el casco Así que nada Esperemos que Hayan buenos resultados Así que luego Os avisaremos A ver cómo vas tú solito Tacham tacham Bueno Lo voy a enseñar más Ahora Lo voy a enseñar más Solo os voy a decir Que aquí ya tengo El informe hecho De la clínica Y Ah por cierto Bueno Yo siempre me desvío Del tema En la puerta ponía Gabinetes ¿Te dice así con G? Es gabinete O sea que yo lo digo mal Gabinete con C Gabinete Claro es que yo lo digo con C Gabinete A lo que íbamos Estoy súper contenta En verdad que Marco Recuperó su milímetro ¿No? Hay que celebrarlo Y beso Son dicho que se ha quedado Con las medidas Perfectas Perfectas Tanto de un lado Como de otro Uy cuidado con este Uy Eh sí Dime Un poco más ¿No? Nos ha dicho que está muy bien Bueno Estupendo sí Que tiene ya las medidas Perfectas De una cabecita normal Y bueno Como ha sido enseñarnos El informe este Madre mía La verdad que La diferencia Es Te impacta ¿No? A mí Yo me acuerdo Con esa cabecita Cabecita pepinada Que tenía Dios Sí En ese momento A lo mejor No le veías tanto Pero ahora que ves La diferencia Se le veía Se le veía Pero como Tú le ves todos los días En casa No era tan impactante Verle la cabeza A lo mejor Alguien que le veía Por la calle Puede decir Uy como tiene la cabeza El niño Pero No sé Como padre Verlo todos los días No me parecía Tanto Tanto Sino en algunas fotos Que le hacían Nuestros amigos ¿No? Salía de repente Con una cabeza Pecinada Y yo digo Este no es mi hijo No tiene la cabeza No tiene la cabeza tan así Pero sí que la tenía así En fin La buena noticia Y la única noticia Es que está súper recuperado Prácticamente se acabó Lo del casco Es verdad que nos ha dicho Que deberíamos seguir poniéndole El casco Un mes O por lo menos 15 días Solo para dormir Pero más que nada Para el periodo Este de adaptación ¿No? Y por el día también Si queremos Para evitar golpes Nos van a dar Todo el proceso Esto de las fotos Y Nos llevamos un pendrive Para que nos den Todas las fotos Sí Y Bueno que eso me gusta la idea Porque así vamos a tener recuerdo Que también vamos a guardar el casco Yo lo voy a guardar Hombre ¿Te imaginas? Yo ves que de mayor Que tus padres te enseñen Estas fotos De cómo tenías una cabeza deforme Y de repente Y luego le pasamos la factura Pero multiplicada Que Con intereses Bueno Estamos súper súper contentos Siempre lo voy a decir Nunca me voy a arrepentir De que le hemos puesto un casco No ha sido tan incómodo Como nos imaginábamos Lo hemos pasado nosotros Peor que él Él Bueno al principio Le picaba un poco Le daba calor Al principio sí Pero oye También hemos tenido suerte De que ha habido el frío Bastante rápido Y tal Que yo supongo Que otros bebés Que han tenido que Tenerlo Todo el verano Desde el principio Supongo que lo han pasado fatal Y sobre todo Que nos ha pillado una época En la que se pegaba Muchos golpes El casco nos ha venido De maravilla Sí Porque se ha caído Muchas veces Y no se hacía daño Lo mismo por eso Se ha soltado un niño Tanto Que está andando Tan rápido Ha dicho Esto no duele Y si me caigo ¿Qué? Pero bueno Si le vais a ver ahora La cara más de cerca Está lleno de moratones Marco no para De darse golpes Y es solo en la cara Moratón 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 Pobrecito Pobrecito Pero tampoco se queja tanto ¿No? No se queja nada El tío A no ser que sea muy fuerte El golpe Pero no Tenemos que comprar El de chichones Que no me acuerdo Como se llama Voy a preguntar a mi hermana Que lo tiene El stick este de chichones Que cuando se da un golpe Pues se lo pones Y enseguida Y se le va Y nada Ahora llegamos a casa Y os lo enseño Si os enseño Las fotitas del libro Bueno chicos Ya estamos en casita Leo ya se ha ido a trabajar El peque ya está durmiendo Y Vika está aquí conmigo Mi nena Y bueno Aprovecho que duerme el peque Y os voy a enseñar El informe de la clínica No os quiero aburrir con esto Lo del casco de Marco Pero estoy segurísima De que hay mucha gente Que busca información Sobre esto Que yo no soy la más indicada Para darla Ni ya sabéis Que me expreso Como me expreso Pero No sé Yo he buscado en internet Vídeos Bueno Me interesaba Vídeos de mamás Youtubers Y esas cosas Y es lo que no encontré En fin Aquí está El informe de Marco Mira como veis Marco Tenía seis meses Aquí pone exactamente Lo que Marco tenía Que es casi todo Bueno Menos Escafocefalía Marco tenía Plagiocefalía Postural Que eso es Que tiene la cabecita Plana Atrás ¿Vale? Eso puede ser Porque El niño está durmiendo Solo boca arriba O porque Que se yo A lo mejor nació así Yo siempre he dicho Que Marco nació así Porque Marco nació Con la cabeza muy pepinona Y se quedó así Aquí pone que Marco tenía Ocho milímetros De diferencia O sea Tenía que recuperar Ocho milímetros De plagiocefalía Lo tenía tan plano Que le necesitaba Ocho milímetros más ¿Vale? Para que esté redondito Luego tenía Asimetría facial También Posicional Pues porque tenía Adelantamiento Del pabellón auricular Como abobamiento De frontal Eso es que Tenía pues Un moflete Más pronunciado Que el otro Por ejemplo Bueno Luego tenía Braquicefalía También Con crecimiento Vertical Transversal Con índice Cefálico Bueno A esto yo no Tengo mucho Mucho que decir Pero lo que Vamos Lo que yo he entendido Es que el niño Le crecía La cabeza Para arriba ¿Vale? O sea Porque el pepinado Ese no se queda Ahí Sino que Como el niño Duerme boca arriba Y no deja Crecer atrás La cabeza Pues la cabeza Va creciendo Para arriba Vale Pues Tenía Tenía casi Todo ¿Vale? Mirad Aquí está El progreso Del niño Que son En realidad Los tres meses Que ha usado El casco Pero hemos tenido Varias Sitas Con el Con el Ortopeda Para verlo Porque ya sabéis Que Marco Tenía la piel Muy sensible Entonces se irritaba Mucho Y íbamos Más a menudo Al principio Cada semana Luego Cada 15 días Y cada mes Y mirad Que carita Tenía Uy Que pequeñita Mira que labios Me lo como yo Y bueno ¿Estáis preparados? Para ver la diferencia Bueno Esta es la cabeza De Marco Que me estoy Me estoy emocionando Cuando le pusimos El casco De hecho El día Que Que le hemos llevado Para que le Hagan el molde Y mirad Como mi niño Tenía La cabeza Pepinada ¿Vale? Y aquí Pues Casi plana Casi plana Del todo Vamos Y se le ve Que le estaba Creciendo La cabeza Para arriba ¿Vale? Tenía aquí Un huevo Prácticamente De arriba Esta es su cabecita Aquí está la frente Y mirad Que está Es que está Distorsionada Está mal proporcionada Está Como Aquí está Más Abobinada Aquí está Más plana Aquí Igual Entonces Las diagonales Pues que no eran exactas No eran Iguales Y luego Del otro lado Que Si os fijáis Este Mofletón Está más Pronunciado Que este ¿Veis? Y mirad Que planita Que estaba La cabeza Y que apepinada Chicos Y mirad Esto Ahora ¡Tachán! Mirad Diferencia Por favor Es impresionante No me No me No me No me digáis Que no es Impresionante La diferencia De verdad Que yo cuando lo veo Me dan ganas de llorar O sea Es que tiene una cabeza Tan redonda Perfectamente Ahora mi niño Estoy tan feliz De haberle puesto El casquito Mirad 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 como Y os digo una cosa El El apepinado Se queda Eso no baja ¿Vale? Él lo sigue teniendo Pero no se nota Porque se le ha redondeado La cabecita Atrás O sea Que esto Lo sigue teniendo Pero la cabecita Se ha ido redondeado Para atrás ¿Vale? Y aquí ha crecido También Entonces se le ha ido Redondeando Toda la carita Mirad De arriba Mirad Que carita Que cabecita Ancha Que tenía aquí Y mirad aquí O sea Es una diferencia Vamos Escandalosa Y mirad aquí Y que bonito Mi chico ¿Veis? Como ya no se ve Esto tan apepinado Bueno Aquí se ve La sombra ¿Vale? Mirad Que cabecita Redonda Que tiene Mirad Mirad esto Que aquí se ve mejor La foto No es que no 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 existe Comparación Madre mía ¿Qué os parece Chicos? Yo de verdad Que me emociono Cada vez que las veo Es que no puedo Ni mirarlos O sea No puedo ni mirarlos Estoy súper Súper Contenta Súper feliz Estoy segura De que Hay niños Por cierto Que Bueno Aquí pone Que no lo he enseñado Donde pone Plagiocefalía Pone que Marco Tenía deformidad leve ¿Vale? Lo pone aquí ¿Vale? Eso es leve Eso es cuando El neurocirujano Te aconseja Te aconseja Que si Que te dice Que esto es Estéticamente Entonces Ahí ya decides tú Si lo quieres poner O no lo quieres poner ¿Vale? Nosotros hemos dudado Bastante Yo estoy segura Yo estoy segura De que Hay padres Porque me los he encontrado Por la calle La gente nos ha parado Con el casco Porque Viendo el casco de Marco Porque A ellos también Le han dicho De que Sus peques Tienen Pues Un poco de plagio Un poco de braqui Y tal Pero Como Oyen Que es leve Y que Algún cambio O sea Alguna recuperación Pueden tener A lo largo De los meses La mayoría O algunos Se creen Que sí Que se corrige De por sí Y yo no dudo De que sí Hay niños O sea Conozco casos Que sí Que hay niños Que se ha corregido De por sí Pero también Sé que Hay niños Que no Leve Y algunos Padres Dicen que Si crece el pelo Luego no se ve Pues yo he pensado Al contrario Porque He dicho Es un chico Y El día que le guste Cortarse el pelo O sea Llevarlo súper corto O raparse O cualquier otra cosa No le va a gustar Su cabecita Seguramente Y A ver Marco estaba Como estaba En sus seis meses Pero Nadie Dijo Que no puede Ir a peor Así que No me quería Ni imaginar Bueno chicos No os quiero aburrir Con esta historia Y tampoco Quiero hacer Un tan tan De esto Solo quiero decir Que yo estoy Súper contenta Por haberse Lo puesto Quería decir Que no cuesta Nada Económicamente Cuesta Nos ha costado 700 euros El casco Todo incluido Todo incluido Todas las citas Las revisiones Si hace falta Poner otro casco Porque la cabeza Del niño Ha crecido Te lo hacen Otra vez Sin ningún coste Que más Hemos tardando Tres Hemos tardado Tres meses En recuperar También es verdad Que hay niños Que tardan Seis meses Hay niños Que tardan Ocho meses También depende De la edad Con la que La descubres Y Y te pones Te pones a ello Y También depende Del niño Porque si el niño Está malito A lo mejor Recupera más Más lento Este video Va a ser un poco Aburrido Os aviso Porque es un poco No story time Sino que Como os he dicho Antes Estos días No he subido videos Porque estuve Súper mal Para concluir Así Súper rápido Pues Creo que he cogido El virus del niño He tenido fiebre Dos días Ayer me sentí Un poquito mejor Pero antes de ayer Me sentí Muy muy mal Empecé con fiebre Temblores Mucho frío No me podía poner De pie Me daban ganas De vomitar Bueno Al final Vomité Absolutamente Todo lo que tenía En el cuerpo Estaba sola en casa Con el niño Era las ocho de la tarde Me asusté mucho Llamé a Leo Y le dije Que llame la ambulancia Porque me da miedo De que me voy a desmayar Y que me va a pasar algo Y se queda el niño Solo en casa Y Y bueno Leo estaba trabajando Dijo que Sí Sí Pero tú relájate No sé qué Y como que me asusté Pensé que no iba a llamar Cogí a la vecina Y la vecina Vino En 0,1 segundo Porque además Tiene llaves de mi casa Y No tuve ni que abrirle La puerta Ni nada Pero vamos En el momento Que he entrado por la puerta Yo he entrado por la del baño Vomitando Menos mal que ha venido Tengo una vecina Dios Que Dios le dé mucha salud Siempre acude Siempre me ayuda Siempre está ahí Para ayudar Para todo lo que necesita Ella me cuida A veces de bubu Si hace falta Me la saca Porque no estoy en casa O porque me tengo que ir A qué sé Alguna boda Bautizo Y esas cosas O sea Mucha gracia de corazón De verdad Ella no está viendo Estos vídeos Pero Pero os digo Que es una persona Maravillosa Tanto ella Como su hija Que también vino Esa noche Y me cuidaron Del niño Me lo cambiaron Porque estaba mojadito Y nada Estuvieron pendientes De él y de mí Hasta que llegó Leo Y Bueno Eso Que cuidaron de mí Al final Me sentí mejor Después de vomitar Hemos llamado a la ambulancia No quiso venir la ambulancia Eso es Os juro Cada vez que me acuerdo O sea No me lo puedo creer Yo no sé si es porque Me ha pedido el nombre Y el apellido por teléfono Yo no sé si es porque Se han dado cuenta De que no soy española De que soy romana Primero O O porque ha llamado a la vecina Y No sé No les ha parecido Un caso grave Entonces Han dicho Llévela usted Al hospital Le tiene que llevar Al hospital más cercano O algo así Esa es una solución Que te da O sea No quiero saber Si no hubiera tenido A mi vecina aquí Que hubiera pasado Porque Leo Ha llegado como En 40 minutos Pero Si me hubiera desmayado Y mi bebé Estaba solo en casa Un bebé O sea La gente está loca Yo entiendo Que hay casos Súper graves Que se necesitan La ambulancia Y que no tienen Muchos coches Y cosas así Pero Os juro de verdad Que No hay ni paradas De taxi Alrededor de mi casa O sea Es que no sé Ni dónde está La más cercana Porque tiene que estar A tomar por Por saco ¿Vale? El coche está claro Que no podía cogerlo Y con un bebé Que yo no podía Ni mantener de pie Pero Pero de qué estamos hablando O sea ¿No te parece grave Que tengo Un virus gastrointestinal Que estoy vomitando Y que no me puedo Poner de pie Y tengo un bebé en casa? La gente está pirada De verdad Bueno Y con esto acabo Porque no quiero Alargar la historia Eso sí Ahora no os preocupéis Ya sé que Hay mucha gente aquí Que siempre me manda Mucho cariño Que siempre Me pregunta Que tal estoy Y siempre me desea Cosas buenas Y tal Y os agradezco De corazón De verdad Que estoy súper bien Ayer Fue la primera vez Que ya Ni fiebre Ni nada Entonces Pero ayer Tuve mucho Mucho dolor muscular Por la fiebre Supongo Me dolían Todas las articulaciones No podía mover los brazos Hasta los huesos De entre las piernas Me dolía No podía ni andar Casi Ni coger al niño en brazos Pero hoy estoy Estupendamente Bueno Ahora sí Tanto he eliminado Creo que he eliminado Absolutamente Todo el agua del cuerpo Porque estoy segura Que he adelgazado Y justo ahora Que me quería pesar Se acaba la pila De la báscula Ahora cuando me quería Sería un poquito feliz Viendo ahí Que he bajado Un kilito Pero bueno Estoy segura De que he bajado Porque Mira Es que me he quedado Sin tripa Y yo os lo quiero enseñar Así es como Quería que se me quedase Mi tripa Después del parto Y ahora sí Que se me ha quedado Bueno No es que no me apaño nada Al revés Con la cámara Mirad Esto es como Me he quedado Chicos Estoy súper contenta Que por fin Bajé la tripa Que quería bajar Yo siempre Tengo un poco De punta La tripa De hecho Es que Esta es mi tripa Siempre la he tenido Así Porque yo tengo La espalda Muy Muy arcada Creo que se dice así No lo sé Entonces Como que Se me ve esto Y esta puntita Siempre la he tenido En la tripa Ahora sí Os digo una cosa Parece que no tengo Absolutamente nada ¿Vale? Dicen ¡Uh! Que delgada me he quedado No tienes nada de tripa No sé qué Pues No tengo nada de tripa Pero Tengo piel ¿Cómo se dice? Exceso de piel Y es lo que Hasta ahora Me molestaba muchísimo Ahora mismo Se ve menos Porque he adelgazado Aunque Tenía la impresión De que se va a ver Más Porque al estar La tripa Pues más grande Pues como que La piel Pues coge formita En cuanto Te quedas sin tripa Se ve la piel Rizadita Esa ¿Cómo diría yo? Piel de mayor A lo mejor Es que no sé No quiero ofender a nadie Eso sí En cuanto me agacho Es que no sé Si se puede ver La piel se ve ¿Veis? Esto es Piel Así que Exceso de piel Hay ¿Vale? Que sí De piel No se nota Pero al agacharte Se nota Y no creáis Porque a mí Me molesta muchísimo Esto Bueno chicos Se me ha calentado La cámara Así que Casi me quedé mejor Ya que Con este tema Que si no Me hubiera Llegado muchísimo Nada En este vídeo Ya os dejo Porque Hoy tengo varias cosas Que hacer Pero no voy a poder De grabar Porque estoy un poquito Ajetreada Entonces ya Que he estado Súper mala He dejado la casa La tengo hasta aquí Que necesito Limpiar Bastante Y hacer Varias cosillas También voy a ir Hoy con Marco Al pediatra Porque Tiene unos puntitos De la rosa Otra vez En el cuerpo Que no me gustan Y Me gusta ser Decautada Lo siento Por no haber Sido vídeo Hasta ahora Espero No haberlos Aburrido mucho Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Mua Chau 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 Chau